¡Crupe, coño! Mañana Adriana y Jefferson, la joven pareja que se coronó campeona mundial de baile deportivo en 2013, se va de gira por el mundo. Esos caleños de exportación emprenderán su viaje con el objetivo de llevar a países como México, Canadá y Estados Unidos el estilo de baile caleño. Vamos a tirar el disco de nosotros con el que orgullosamente ganamos los World Games, que es No Puedo Más, de Jeremy Palmieri, si no estoy mal. Y pues demostrarlo allá, a ver si gusta igual que aquí. La estilizada técnica de estos jóvenes no solo ha requerido años de sacrificios, sino un elevado grado de ejercicio físico, por lo que los bailarines, a pesar de estar consagrados como los mejores, no paran de entrenar. Nosotros entrenamos todos los días, si estamos aquí en el Club Deportivo Imperio Juvenil, si no es ensayando, pues es dando clases, pero estamos siempre desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Según Adriana, la práctica de esa disciplina cada vez cautiva a más caleños, por lo que en esa oportunidad no solo viajará ella y su pareja, el nuevo semillero de bailarines también tiene cupo en el avión. También así como nosotros absorbemos todo lo que cuando vamos a viajar, así mismo cuando nosotros vamos podemos apoyarlos a los que están allá, para mostrarles lo que vemos nosotros aquí en Cali y en Colombia. Las expectativas del par de jóvenes están concentradas ahora en lo que han llamado el Open al Ritmo del Cielo, un certamen pensado por ellos y que pretenden incluir en el marco del Festival Mundial de Salsa de este año. El objetivo es realizar un torneo que reúna a practicantes de baile deportivo de por lo menos 28 países. La propuesta ya fue llevada a la Secretaría de Cultura de Cali.